Tras ser impactado por un motociclista cuando arreglaba un carro en una calle de la urbanización Santorini de Valledupar, falleció la madrugada de este lunes Francisco Dávila, quien era empleado de la clínica Santa María. Tras permanecer por más de ocho días en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Alta Complejidad de Valledupar, falleció este lunes Francisco Andrés Dávila, quien había sufrido un accidente. Versiones indican que la víctima se encontraba arreglando un carro en la urbanización Santorini de la capital del Cesar. momento en el que presuntamente fue impactado por un motociclista. Tras el hecho, Francisco fue trasladado inmediatamente a dicho centro médico, en donde murió debido a la gravedad de los golpes que sufrió. Dávila laboraba en la clínica Santa María de Valledupar, en donde a través de un comunicado sus compañeros manifestaron sus condolencias. La inspección al cuerpo fue adelantada por las autoridades competentes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Baloto y Revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.